No niego que la contemplación de tres sardinas en un plato o de un triángulo y un rectángulo puede enriquecernos espiritualmente. Afirmo que la repetición de ese acto degenera pronto en rito aburrido. Así es como en el uso y la contemplación, Octavio Paz sintetiza su sentir ante los caminos que el arte tomaría después de las vanguardias y que desembocarían en el arte que actualmente llena galerías, museos, ferias y bienales. A través de un ensayo, Jorge Terrones dialoga con las inquietudes de Paz en torno al arte y sus mutaciones entre los siglos XX y XXI. Paz en sus ensayos habla justamente de esa transición y fue parte de una serie de pensadores alrededor de la estética y del arte que adelantaron el fin de la idea de la modernidad. Pero es inusual, según creo ver, que a Paz se le asocie a esa lista donde está Danto y tantos otros teóricos. Una de mis intenciones es que se relea los privilegios de la vista y tantas obras maestras que tiene Octavio Paz porque es un interlocutor de nuestro tiempo, no es un pasado que está ahí para ser nada más contemplado, es un pasado presente. Otra de las intuiciones de Paz que llama la atención es la ferocidad con la que el mercado se colocó en el centro del arte actual. Él menciona que durante mucho tiempo el arte estuvo gobernado ya sea por la religión o ya sea por el Estado o por la política, etcétera, pero en cada una de estas, vamos a decir, abstracciones hay ideas y por tanto en el arte podía haber cierta clase de ideas. Pero el mercado, dice Paz, no tiene ideas, solamente tiene intereses y eso produce un arte, de acuerdo a Paz, que está conectado con el valor económico en lugar de un valor estético. El ensayo de Terrones, titulado Tres sardinas en un plato e ideas nómadas, fue el ganador del Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz y fue editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Noticias 22, Mario Velázquez.